Coronilla a la Divina Misericordia hoy miércoles 17 de mayo 2023 Bienvenidos a todos a esta Santa Coronilla de la Divina Misericordia Los invitamos a seguir escribiendo, poniendo sus intenciones y a unirnos en oración por cada una de ellas Espíritu Santo, Consolador Divino, Amable Huespe del Alma y Paz Maravillosa Purifica, lava nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas Oh Madre querida, acógenos en tu regazo Cúbrenos con tu manto protector y con ese dulce cariño que nos tienes a tus hijos Aleja de nosotros las trampas del enemigo E intercede intensamente, profundamente Para impedir que sus astucias nos hagan caer, nos dañen En ti confiamos y en tu intercesión esperamos Oh Madre querida, Amén Salmo 7 El Señor es un juez justo Señor mi Dios, en ti busco protección Sálvame de todos los que me persiguen Víbrame, pues son como leones No sean que me despedacen Y no haya quien me salve Señor mi Dios, en cual de estas cosas he incurrido Acaso he cometido un crimen Acaso he pagado a un amigo mal por bien Acaso he oprimido sin razón al enemigo De ser así que mis enemigos me persigan Que me alcancen y me arrastren por el suelo Y que llegan y te haga rodar por el suelo mi honor Levántate Señor con tu furor Hazme frente a la furia de mis enemigos Tú que has decretado hacer justicia Ponte de mi parte Rodeate del conjunto de las naciones Y pon tu trono en lo alto Por encima de ellas Señor tú juzgas a las naciones Búscame conforme a mi honradez Búscame conforme a mi inocencia Dios justo que examina los pensamientos y los sentimientos más profundo Pon fin a la maldad de los malvados Pero el hombre honrado manténlo firme Mi protector es el Dios Altísimo Que salva a los de corazón sincero Dios es un juez justo Que condena la maldad en todo tiempo Si el hombre no se vuelve a Dios Dios afila su espada Ya tiene su arco tenso Ya apunta sus flechas encendidas Ya tiene listas sus armas mortales Miren al malvado Tiene dolores de parto Están preñados de maldad Y dará a luz la mentira Ha hecho una fosa muy honda Y en su propia fosa caerá su maldad Y su violencia Caerán sobre su propia cabeza Alabaré al Señor Porque Él es justo Cantaré himno al nombre del Señor Al nombre Altísimo Dios Todopoderoso Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y el Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Perdonamos A los que nos ofenden No Nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Expiraste Jesús Pero la fuente de vida Brotó para las almas Y el océano de la misericordia Se abrió para el mundo entero Oh fuente de la sangre Insondable divina misericordia Envuélvenos a nosotros Y al mundo entero Y vacíate sobre nosotros Y vacíate sobre nosotros Oh sangre y agua Que brotaron del corazón De Jesús Como fuente de misericordia Para nosotros Jesús en ti Confío Oh sangre y agua Que brotaron del corazón De Jesús Como fuente de misericordia Como fuente de misericordia Para nosotros Jesús en ti Confío Padre eterno Te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Señor Jesucristo En propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y la del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y la del mundo entero. Acto de consagración y desagravio al Sagrado Corazón de Jesús Oh Sagrado Corazón de Jesús, yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi espíritu. Sobre el ara del altar en que te inmolas por mi amor, deposito todo mi ser, mi cuerpo, que respetaré como templo en que tú habitas, mi alma que cultivaré como jardín en que te arretreas, mis sentidos que guardaré como puertas de tentación, mis potencias que abriré a las inspiraciones de tu gracia, mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo, mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso, mis virtudes que florecerán a la sombra de tu protección, mis pasiones que se someterán al freno de tus mandamientos y hasta mis pecados que detestaré mientras haya odio en mi pecho y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos. Mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo, así como tú. Oh Corazón Divino, has querido ser siempre todo mío, tuyo todo, tuyo siempre, no más culpas, no más tibieza. Yo te serviré por los que te ofenden, pensaré en ti por los que te olvidan, te amaré por los que te odian y rogaré y gemiré y me sacrificaré por los que te blasfeman sin conocerte. Tú que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mi deseo, comunícame aquella gracia que hace al débil omnipotente, dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra y ciñeme el olivo de la paz en las mansiones de la gloria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.